¿Para qué eres? No sé, venga. Estoy contestando todo, ¿eh? Sí. Venga, va, esta esquinita va. Me encanta tu lesida. A ver. Ay, esa también me gusta. Enséñanos tu tarjeta. Ay, tengo muchas. Ay, a ver. Bueno, digo alguna porque tengo una tona. Alguna mexicana. Hombre, no. O mexicano. Pues se va a Longoria. O sea, si has platicado con Titi, por ejemplo, decir, ok, yo te amo a ti, para mí eres la mujer más bella, pero si se me atraviesa tal. Ah, sí. Bueno, hemos hablado que tenemos unos... Dame chance. Mira, en nuestra relación somos muy... Abiertos. ...y dijimos que tenemos pases libres. Ok, pero ¿hasta qué punto ese pase libre? Pues no tengo ni idea. Yo dije... Ella me dijo que tiene a Mijares. ¿Qué? 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 Tiene ahí... Y yo dije a María León, entonces... Ah, bueno. Ok. Pues cada uno que come su partido. Entonces, ¿quién viene de invitado ahí? María León. ¡Qué casualidad! No, pero sí, eso es lo que tenemos ahí escrito en la mesa. Oye, me gusta eso, lo de la relación abierta. Me encanta. Me encanta la comunicación que tienes con Titi, y la familia tan bonita que están formando. Sí, sí, me encanta. Y sobre todo eso, ¿verdad? Porque es difícil, de repente, lograr tantos años y mantener ese amor, esa comunicación. Es trabajo de día a día. Es trabajo de día a día y sobre todo el sentido del humor, que mientras no hagas de arriba a tu pareja... Ay, no se puede perder. Cada día tienes que hacerlo. Oye, ¿te quedas un ratito con nosotros? Un poquito más, sí, sí, porque tengo una hora y media todavía para el teatro y luego las invito y vienen, ¿eh? Oye, ya dijiste. Buenísimo, vamos del otro lado con Kiri y Olga.